Eh, mastico, te hagas un sorprendillo, te lo tragas Hola que tal amigos yo soy RumiAn y bienvenidos nuevamente a mi canal Bienvenidos a DrusBoss, el día de hoy les traigo un challenge El Pimbo de Challenge, o si, el cual consiste en Tomar un frijolito o un dulce de esos que vemos aquí adentro Los cuales, cada uno tiene un sabor bueno y un sabor que sabe horrible la verdad Tienes que ir a la ruleta y seleccionar o tomar ese que te toco Y probarlo, o comerlo, masticarlo Ya había grabado hace unos meses con unos amigos y decidí subirlo al canal Espero que les guste y bueno, comenzamos Vamos a jugar al Pimbo de Challenge A los frijolazos Ya voy a traje mis espirios de Lenzo No mames Cada frijol tiene los sabores, uno rico y uno de la leche Uno bien saga Ajá Nos tenemos que tragar Todos, ¿no? Pero masticar también Masticarlo y morderlo, no, masticas y tragas Masticas y tragas Si, mamá Tienes que salir con el juguito No, ajá 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 Como, 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 a ver Mastica, tenes un sorbetillo Tienes que morderle a huevo Si, si Tampoco es de que hacerlo, hacerlo No, 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 no Tampoco es agarrarlo como tango Que salga el sabor, wey Si, mamá ¿Y quién va primero? Tapo Ajá No, hay que ser algo No, no, ¿cuál primero, wey? Pues todos vamos a agarrar el que saca primero en la arletita, wey Ah, ok Todos al mismo tiempo Si, mamá Estamos descomplidos aquí, wey Ajá Por turno, no, o sea que O sea, todos agarramos el frijol Y uno Y nos vamos poniendo porque pues Nos vamos al final de todo Es la copa y el triunfo está medio Ah, blanco Es el blanco, wey Es el blanco, wey Es de... Es de... No, es de... Es de... O de... O de... O de coco, wey O de coco, wey Y hombre, arre ¿Rico? Yo también, wey Arre, arre Le tocó rico, wey Y ya tardó mucho ¡Ay! Arre 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 Yo ya va Arre Ya trágaselo, wey ¿Son como chifres o qué? Sí, le tengo que pasar algo Que cuando tengas no quitarle ¿Dudas? Va a ser algo que ya vomita ¿Qué? ¿Eso le queda? ¿Le le echo un porrido de coco? ¡Sí! ¡No! No, 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 no ¿Qué bueno? 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 No me gusta el coco, wey Amas el coco, wey Amas el coco, wey Que parezco lado Ay no, wey No lo 7, o'tra ¿Ya cayó para nada cassia Ganeame otra vez Vale ¿Suscríbete? ¿Suscríbete o carpetas? ¿Carpetas? A ver, no. ¿Suscríbete? 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 ¡Ay, pero no! Se va bien rico, güey. Es porque, más que no te sabe nada, güey. Es que el coche tiene no lo puede hacer, güey. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Ay, no. Vamos, güey. Son ricos. Hay aciditos. ¿Cómo que se lo traguen, güey? Traguentelo, traguentelo. Está pasable, entonces. No, güey. ¿Sabe calceta? Arre, arre. Calcetito. No, güey. Me muere de tus libros, güey. Por estadística, o sea. Es calcetazo, güey. Calcetoso. Es calcetazo. Ay, ¿cómo se gana este, güey? Ah, me gusta esto. Ah, me gusta esto. No, a ver, no lo vistes en el piso, güey. ¿Qué? Tomar la calceta. Tomar la calceta de modificación. Ah, que huevazo. No, güey, güey. No, güey, güey. No, ya sé si cortar papel. No, güey, por qué ese, güey. No, 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 dale, güey. Ay, no. No, 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 no. Un huevito de revuelvo. Ah! ahhh jajajaja jajaja jajaja ¡Ya sé, güey! ¡Pura, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Dame lo que sea, güey! ¿Es lindo o qué? Bueno, no sabemos, güey. No sabemos, pero si lleguemos lo mismo. El primero que sepa que diga que es... ¡Ah, no! Yo pensé que iba a salir de un año con un putazo, güey. Ya, sobra, güey. ¿Qué es, ticucho? Tiene que saber a limón, güey. Si uno de los limones es el malo, güey. No me sabe a limón, no me sabe a la rojo, güey. Tiene alma un estrés. ¿De qué hace nada, güey? ¿De qué es, güey? No sé qué sea, güey. Todavía se suba un putazo. No está tan magro. ¿Está mal? Ajá. Es que era el bueno. Bueno, si no te fue el bueno. ¿Qué es? No sé qué. ¿No se les quedaba aquí? ¿Está bien loco? Estaba bien loco. ¿Se acerco, güey? ¿De mojo? De mojo, de mojo. Ay, si no, los más manchados, güey. Son los que no tienen nada, güey. Yo, güey, llevo cuatro seguidos, güey. No, ya. No, ya. Pero, güey, tú te comas mi mojo. Ay, lo que haces, güey. Saladito, cabrón. ¿Aló? Esto puede ser de pera, ¿no? Exacto. Y se hace como un mojo con sangre, güey, porque entonces me echarlo, güey. ¿De pera? Y ahora, güey, sí. Ay, no. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se va a tirártelo, güey. ¿Mocazo? No se, yo masticando, güey. Es que está bien cabrón pasártelo, güey, así si no masticas bien. El desguesado, güey. Comía de perrito? ¿O qué? ¿El chocolate? Un chocolate. Bazo. ¿Quién es el lazo? Esto aquí me dio un buen olor a mi amigo. Me voy a tirar el encureo. ¿Qué? Sí, siéntame. Ay, no, no. No. Es que no puedo a hacer. No me bloqueas tu film wey. No, 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 no. No, ya, otro, otro. Que sabes? Es porque estoy a la mitad wey. Ewe, ese ya no lo voy a pasar wey. No lo paso wey. Wey, ya me asco un poco el dolor wey. Te vas a ver a vivir de chocolate. No me lo puedo pasar wey. Ya wey, me voy a vomitar. Ya wey. Si vomito wey, pero para que vamos a pasar wey. Porra de la vida esto wey. Ya wey. Ya wey, ya wey. Ya he estado gritando. Veo escuchar esta. Miralo. Ay wey. Qué sientes? Ay, wey. Ay, me asco a la mitad wey. Ay. Ay, me asco a la mitad wey. Nooo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya Me va a salir el estomago Buen Rr Rr Cuanto nos falta wey Nota el azul Ay nos falta el pescado muerto Si� lo probamos Le wey hay una pescado muerto No, no, no ¿Es esto? No wey, la neta Tarda mucho este vaso en asimilar el sabor wey Me suele bien culero ¿Qué coche es? ¿Es rico wey? No mangos wey Tomen la basura Iba a dar un feo wey No sabe wey Si tu vienes y me dices que te sientes muy mal Si vas a ir a mi samba yo si wey Esperame el color Es que no Es que no Es que bueno como es la espada Pasantelos wey Terminas de concentrar bien culero wey Me está bien malisimo Este boquito wey Toma la respuesta y culero Tómatelo Ay wey Está bien bueno wey O de final Ya pues ya al final wey Si a tres o que así Si al final Pero tienes que agarrar los dos Tu los eliges Tu los eliges Ay pues sale Eh porque no wey Porque no ya se acabo wey Ya hace final wey ya para cerrar wey No wey No wey no quiero el de croquetes a mi de huevo wey A ver No wey ya acabamos wey Ya gané wey No wey No wey ya No seas mamon wey Se valen dos el mismo wey No Si 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 Ya vamos La final ya para terminar Cada quien va a agarrar tres Mi coche se agarró estos Vin buzle de extremo Hey los tuyos Los tres tuyos wey A ti te existe ese pedo wey Y los del flaco De que es este wey nunca lo probamos No pues agarro Mira flaco tu dos si quieres Dos verdad? Si 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 Una dos tres No me salió bien mal wey Moco Me huele de mento se le ripo Tococo todo? Si hubo el vacío No me salió No me lo puedo pasar wey No me lo puedo pasar wey Ya se los tragaron Ya wey Estaba bien bueno No estuvo bueno wey No Flaco Ahorita voy a ir a comer porque Ya me de hambre todo como quité wey Bueno pues eso fue todo por el video Espero que les haya gustado Que se hayan reido Con eso de vernos ahi casi vomitando Sinceramente saben horrible Los dulces horrible horrible Compran el juego esta divertido Yo lo compre en Zers Me costo como 200 pesos Pero vale la pena Asi que comprenlo y jueguen La verdad esta padre Bueno nos vemos en el siguiente video Denle like a este Comparta Suscribanse a mi canal Muy importante Muchas gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau